Y teníamos esa diferencia, la otra diferencia fue que quería que le pagaran el mejor hotel en Los Ángeles, o sea, este individuo quería lo mejor de lo mejor, y yo tuve que enseñarle con el presupuesto que no podía, o sea, esas diferencias, pero ese día me dijo, pero como tú hiciste eso, yo no esperé que iba a salir la película, le dijo, este es un milagre de Dios, y él estaba hablando mucho de Dios, incluso un incidente donde yo iba a ir a Expolite, fue Expolite 2015, ahora me acuerdo, teníamos que trabajar juntos, yo tenía ganas de ir a Expolite, y tenía en cuenta la radio Expolite, y estuvimos trabajando en la cosa del hospital, y él prendió la radio, aquí fue a 88.3, y dijo, oye, ¿qué es Expolite? Y él me dijo, oye, Roberto, ¿qué tú estás haciendo aquí? No, es que estamos trabajando juntos para ver si podemos ahorrar dinero al hospital. No, 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 lo que tú vas a hacer, tú vas a para Expolite, y yo te voy a cubrir, toda la semana, vete ahora mismo, y no regreses hasta la semana que viene, yo te voy a cubrir todo. Y esa semana, él llenó todos mis papeles diciendo que yo estaba de vacaciones, que de todo, él hizo un arreglo, y me dejó una, y por una semana yo estaba en el Hilton del Doubletree para Expolite, y él me cubrió todos los trabajos, porque yo trabajo dos pisos y he trabajado tres, y él cubrió los cinco pisos, y yo le doy, yo le di la gracia por eso. Claro. Y en vez de yo, tráigame algo de Expolite, le trae una Biblia pequeña. Ajá. Él todavía lo lee. Mira. O sea, tenemos cierta diferencia, no diferencia, la única diferencia es la altanería que a veces tiene por los pagos. Pero bueno. Ahora sí, ahora que te hable de un republicano español, ahora voy a hablar de alguien de PSOEI en España. Para aquellos que no saben quién es PSOEI, PSOEI las zonas iniciales del Partido Socialista Obrero Español. Ese es para aquellos que no entiendo lo que es PSOEI. Ajá. Porque yo tengo público que no sabe lo que es PSOEI. No, claro, obviamente, si no está relacionado con la política española, no tienes por qué saberlo, claro. Pero yo mantengo contacto con un bloguero español que es socialista. Escribimos mucho. Él era también muy ateo. Y él también era escritor de deportes. Trabajé en la primera conversión. Él decía que yo estaba muy mal informado acerca de los Estados Unidos y Qatar. Sí, porque yo decía que los Estados Unidos fue, y todavía sigo diciendo, fue injustamente injusto. Tuvieron un robo injusto en la Copa Mundial. O sea, Qatar no tenía que tener en la Copa Mundial y Estados Unidos, que teníamos todo, me merecía. Me dijo, tú estás equivocado, Roberto. Pero para no entrar en detalle, lo dejé así. Después me dijo, yo voy a Qatar y te voy a demostrar que tú estás equivocado. Lo convertí al fútbol de los Estados Unidos. Ese fue la primera conversión. Lo convertí al fútbol de los Estados Unidos. Hoy también es otro milagro. Y te voy a decir por qué. Le clavaron casi 50 mil dólares en Qatar. Claro. Veían, veían cara de, veían cara de extranjero. Y lo dejaron, lo dejaron sin pluma y cacareando. Ya. Segunda conversión. Alejarlo un poco de ser PSOE. O sea, él era PSOE a su manera. Ajá. Un incidente donde él quería hacer programas de cocina. En mi blog también estoy haciendo programas de cocina, pero todavía no he tenido éxito. Bueno. Pero él grabó en YouTube y aparentemente YouTube, él quería hacer comida cubana. El picadillo que es carne de mechada, arroz y frijoles negros. Solamente por mencionar frijoles negros, YouTube lo censuró. Diciendo que el concepto de frijoles negros era racista. Y se echó. ¿Cómo se le puede ocurrir eso? Frijoles negros no son racistas. Frijoles negros son frijoles negros. Uní en la, logré unirme en la ida con él porque también YouTube, yo entiendo que YouTube es una compañía privada y que tenía que hacer ciertas reglas. Pero frijoles negros son frijoles negros. Ah, claro. Claro. Y yo escribí, yo escribí y grabé un video defendiéndolo. Claro. Diciendo, ¿cómo esto? Ustedes son los racistas aquí, etc. Hay dos controles latinos, controles españoles, controles todos. Frijoles negros son frijoles negros. No estamos insultando a nadie. ¿Qué tú quieres que llamamos frijoles negros? Frijoles que son otra cosa. Eso no pega. Claro. Esa fue la segunda conversión. La tercera, él me está mirando mis videos de Davidán y de Cristo y todo. Y él ahora ha logrado hablar un poco de Cristo. En sus escritos. Muy bien. Él habló mucho de Cristo. Pero es una cosa, estos son dos trabajos que he tenido que hacer poco a poco. Claro, hombre, es complicado. Además que no, que pillas a españoles de hueso colorado, como dicen por aquí los mexicanos, ¿no? Es complicado de hacer que ellos, primero, entiendan una realidad espiritual por su trasfondo, tanto político como cultural, ¿no? Entonces, enhorabuena. Sigue, sigue. Ojalá yo podía tener más éxitos con la gente que conocí en mi colegio de periodismo. Especialmente aquellos que están en el gobierno. Pero ya logré dos milagros. Uno en España, poco a poco. Este es como estirpar cordales. Y el segundo, el puertorriqueño descendiente de republicanos españoles. Que, bueno, lo quiero mucho, pero todavía tiene saltanería. Incluso sin avisarme muchas veces, yo trabajo en el hospital sin avisarme, a veces le gusta coger vacaciones en Miami Beach. Él vive en Miami Beach y dice, no, yo voy para Aventura. Y yo digo, cuidado, porque me va a dar una tentación de irme para Puerto Rico y Ecuador. Yo lo asusté una vez. Yo le decía, un día voy a desaparecer. Y pasé un mes en Ecuador sin que escribiera a nadie. Pero así son las cosas. ¿Qué más puedo decir? ¿Va a estar en expolir el año que viene? ¿O esperamos? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se nos da primero este año, ¿no? Las cosas están... Aquí todos teníamos unos planes a primeros de año. Por ejemplo, en mi caso, de conciertos. Y todo se ha venido al raste. Así es que vamos a ver. Si Dios quiere y todo esto remonta, claro que sí. Ahí estaremos. Si digo eso porque yo estaba en... Yo iba a expolir en 2020, pero ya las cosas que no podemos controlar. Vino. Ya me tiene para 2021. Y ya estoy preparándome para 2021. Ya pagué todo y estoy listo. Sí, porque este año ya es imposible, ¿no? Así es que vamos a ver. Quiera Dios que esto pase ya pronto y el 21 ya estemos libres. Lo demás... Lo demás... ¿Va a grabar en un futuro algún disco o otro video? Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Gracias a Dios la producción musical no está parando y acabo de sacar el siempre sede con Andrea Surdia, pero acabo de terminar de grabar una canción que he compuesto aquí en mi casa, en mi cuarto, en medio de la cuarentena, sin salir. Y ya está terminado el audio, ya está terminada la parte musical y ahora ya la semana que viene o la otra empezaré a empezar con todo el tema de vídeo. Y lo sacaremos, si Dios quiere, pues el mes que viene o así. Una nueva canción escrita en tiempos de pandemia. Y aparte de eso, pues sigo, sigo. Estoy terminando de completar mi próximo álbum y después también estoy trabajando en otro y pico en un aire diferente. Pero gracias a Dios, a nivel de producción musical, eso sigue activo. Eso que no pare. Porque de verdad que ahora estoy viendo, ¿no? Los músicos, desgraciadamente, a nivel económico, sobre todo los independientes, la pandemia nos ha tocado como a tantas profesiones que dependemos de uno mismo, ¿no? Pero ahora en tiempos de pandemia la verdad es que se está consumiendo mucha música y la música está alentando y está transmitiendo mensajes de esperanza a mucha gente, ¿no? Entonces hay que mantener ese talento que Dios nos ha dado activo y utilizarlo para traer esperanza. Esperanza a mucha gente que ahora no cabe duda que se están planteando muchas preguntas con lo que tú has expuesto, ¿no? Con tantos movimientos sociales, con tantos, tantos, tantos impulsos políticos y con el miedo de tener, bueno, pues a una enfermedad que te puede matar. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de mi familia, desgraciadamente en España ha tocado a bastantes. Entonces, yo aquí me enojo a veces con los vecinos que me cuentan historias de, ah, eso no es verdad, ¿cómo no es verdad? A mí me ha tocado, se me ha llevado una tía abuela por medio, cuatro o cinco miembros de mi familia lo han pasado y lo hemos sufrido, un montón de amigos y todo gente joven, no estoy hablando de gente mayor, los que lo han pasado, ¿no? Entonces, claro, hay mucho, hay mucho divagar y la gente está metida en sus casas con toda esta información constante y es demasiado, hay que darles esperanza y yo creo que la música es un vehículo y un instrumento maravilloso para traer consuelo, sobre todo en estos tiempos. Antes de irme, Raquel, porque yo me voy a despedir de mi público, de nuestro público y después me voy a despedir de ti personalmente, pero yo veo esta pandemia de dos maneras, yo tengo que confesar que yo no estaba haciendo cuarentena, yo estaba afuera, firmando afuera la naturaleza porque yo estoy viviendo, yo vivo en el campo, yo no he puesto máscara a no ser que estoy dentro de un edificio y lo pide la ley. Yo entiendo la parte, que hay mucha gente que ha muerto, España ha tocado mucho, España, Italia, Brasil, España, Italia, Brasil, hay veces, eso no lo podemos quitar, no, hay parte, hay dos, yo lo veo dos vertientes, porque como yo no perteneco a ningún partido político, por eso he sobrevivido en la parte de la medicina. Yo he visto dos vertientes, yo he visto dos vertientes, primera vertiente, hay muchos muertos, muchos que han sufrido de esta enfermedad, por razones que no hemos podido controlar. Otro lado de la moneda, hay veces que tiendo a estar a favor de Dakota del Sur, a favor de Wyoming, de que quizás el ser humano puede cuidarse y si no se me... Yo he salido afuera, yo he tomado fotos de como en Miami, Miami estaba vacío y todo, sin problema, yo he tomado las fotos y mucha gente me han dicho, tienes que cubrir la boca, tienes que estar en la casa, tú no puedes estar arriesgándose. Y también, yo veo esa parte de los enfermos, veo la parte de que mucha gente han perdido trabajo, han perdido viviendas, han perdido todo. Yo conozco otro periodista de Italia que se suicidó, el individuo no pudo aguantar el aislamiento y ¡puf! Se acabó. El mismo, los familiares míos en Connecticut, yo tengo familia en Connecticut, demócrata y tengo familia que en Miami que son republicanos. ¿Cómo se te ocurre salir y arriesgarte? Y oye, hay que tomar fotos para la historia. Yo estoy haciendo mi versión de fotos de Goya, como Goya tomó fotos de, hizo pinturas de la ocupación francesa en España, estoy tratando de hacer historia. Ya grabé Ciudad de Fantasmas y todo. Y también estoy tomando la otra parte humana. No sé si sucedió en California, pero en Miami y otras ciudades han reportado actos de repudio contra chinos. Que la enfermedad comenzó en China, no lo vamos a negar, también comenzó en otros países del mundo. Pero cogerlo con los chinos, por una cosa, esa parte de Dios, nosotros somos hijos de Dios, no podemos estar haciendo estas cosas. Quizás podemos usar esto para convertir a los chinos. Ya me contaron que en China hay más cristianos en China y en Irán, que lo que las cifras oficiales dicen. Hay muchos que también han querido atacar a aquellos que fueron a China. Yo fui a China en el 2008 durante las Olimpiadas. Yo disfruté, yo sabía que aquí era la dictadura y todo. Pero haber ido a China durante las Olimpiadas no significa que estaba convulgando con la dictadura. Y muchos que me condenaron fueron aquellos que van a Cuba para visitar a sus familiares. Y Cuba es comunista. O sea, el que está sin pecado, que lanza la primera piedra. O sea, yo vi todo eso en uno. También yo vi, junto con los que estaban muriendo la enfermedad, otros que estaban dispuestos a sobrevivir. O sea, cumplir con las leyes. O sea, yo he salido, pero yo nada más que he puesto la mácara cuando era necesario. Y yo en vez de seis pies, yo estoy manteniendo doce pies. Y también, perdóname, Raquel. Y también he visto actos de heroísmo, los italianos tocando música para estimular el ambiente, para mantener felicidad. Los que no tenían trabajo, personas como nosotros. Yo, por lo menos, yo estoy haciendo bienes sociales con Álvaro Galloso. No para lucir bien. Porque solo Dios puede lucir bien. Yo ni lujo bien. Yo hago esto para ayudar a los ministerios musicales de Cristo. Porque ellos necesitan difundir la palabra. Y necesitan difundirlo. Y además de difundir la palabra, yo lo hago también para aquellos artistas de habla hispana que no son cristianos, que han perdido todo. Y yo lo estoy ayudando. Y por último, los artistas de country y rock estadounidenses, o anglo-estadounidenses, que tenían sus conciertos. Yo no estoy hablando de los grandes de Nueva York, o los grandes de Los Ángeles. No, estás hablando de los independientes que batallamos por mantenerlos. Estoy hablando de los independientes. Y yo estoy hablando no solamente de cualquier independiente, estoy hablando de los independientes que tienen ese talento. Y que tienen esa naturaleza. Ayudé a una pareja de Nuevo México que vive en una cueva. Hay varios de Dakota del Sur que han estado fuera y yo le he ayudado mucho. Yo tengo un cariño a Dakota del Sur, South Dakota. Tengo un cariño fuerte. Yo también, yo viví muchos años al lado de Ohio, cerca en Iowa. Entonces, conozco un montón, conozco muchísimo todos esos estados. Yo le he ayudado, yo le he ayudado mucho, yo le he ayudado mucho. Había un grupo especial de Dakota del Sur. Este grupo yo lo conocí en Cayo Hueso. Tan radical que ellos con la ropa de vaquero se meten en el agua con la ropa puesta. Y yo entrevistando así, el seco, porque yo no quería estar en el agua. Y ellos en la piscina como nadie, yo sacando el micrófono. ¡Oh, no! O sea, y después de haber visto heroísmo en Ohio, que nunca lo esperé, de un grupo que ya fueron reprimidos por un gobernador. Ohio es un lindo estado, y no lo digo porque nací allá. Lo digo porque... No, es... Lo digo porque un lindo estado. Pero yo nunca esperé que ese pueblo iba a defender su estado y su estilo de vida contra el equivalente de matar una mosca con un martillo. Porque ese gobernador reprimió mucho. Yo entrevisté una pareja de Ohio y fueron reprimidos fuertemente, aunque cumplieron con las leyes. Ellos se fueron... Ellos se lanzaron a las calles. Es para que el gobernador hubiese renunciado. Pero él tuvo que conceder. De esa concesión tenemos todo lo que estamos mirando hoy. Ellos cumplieron con el himno de The Green, Green Grass of Home. Con la balada que habla de casa, de familia y de Dios. Nunca pensé. Nunca pensé. Yo te voy a decir que yo me emocioné con ese disturbio. No que yo quiero disturbio, pero que dijeron hombres común y corriente que no tenían nada que perder y lanzaron contra una élite. Pero fueron una manifestación y una protesta legítima. No de demagogos, sino de gente fuerte. Y yo me alegro por ellos. Yo quiero agradecerte, Raquel, por su llegada, por venir aquí. Al bienes sociales con Álvaro Galloso. Yo estoy haciendo esto también para ayudar a los artistas de Cristo. Los que no creen en Cristo. Y los que son independientes, que necesitan publicidad. Esto yo no lo estoy haciendo por mí. Aunque yo disfruto mis bienes sociales. Yo estoy usando esto como bienes sociales. Pero eso es cuarto lugar comparado con lo que acabo de mencionar. Bueno, quiero darte las gracias de venir. Para mí fue un placer y honor tenerte aquí. A ti, Roberto. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, gracias por también darme una clase de historia. Y perdóname si yo hablé demasiado de historia. No, para nada. A mí me encanta. Me encanta hablar de estos temas y lo he disfrutado muchísimo. De verdad. Las veces que quieras. Cuando quiere venir y hace un nuevo éxito, fenomenal. Bueno, nos vemos. Venga, nos vemos. Que Dios te bendiga hasta la próxima. Si a la disposición del Señor se me está acabando. Nos vemos, Raquel. Ya se me está, ya me están quitando, ya me están retirando. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Chao. 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 Chao.